Cuando hablamos del limado hacia el taco de billar o el taqueo nos referimos a este movimiento el movimiento que se hace atrás y adelante sobre nuestra mano para realizar un tiro en el billar pero hay muchos jugadores que lo hacen de manera errónea ya sea que porque lo hacen demasiado rápido o muy lento o bastante chueco también puede llegar a ser vamos a ver la forma correcta de hacer el limado en el billar para realizar tiros de calidad este sería el limado perfecto en el taco de billar con la punta de nuestro taco de billar al centro de la bola blanca en dado caso que no vayamos a requerir ningún tipo de efecto la punta al centro de la bola blanca y solamente unas 3 o 4 veces ¿a qué me refiero? hacemos 1, 2, 3 y a la cuarta realizamos el impacto tampoco debemos hacerlo muy rápido de esta forma nuestro tiro se nos puede desviar muy despacio es lo mismo entonces va a ser una velocidad intermedia 1, 2, 3 y al cuarto realizamos el disparo así mismo podemos mejorar nuestra puntería y hacer que nuestra bola blanca vaya destinada hacia donde nosotros queremos sin ningún tipo de problema nos vemos en el billar